Ah, pues, predomina el condicionamiento educativo, esta percepción de que si tengo, entonces voy a hacer algo, voy a hacer más. Y entonces ahí está desvirtuada la concepción de la existencia del ser humano en busco acaparar, busco tener mujeres, carros, y tener, y tener, y tener, y se compran y corrompen todo. Y entonces vemos de pronto traumas infantiles en muchas personalidades y crecen con esta visión que les corrompe su ser y corrompen a los demás. Porque hacen todo por el dinero, sin ningún valor, o hacen todo por el poder, para obtener reconocimiento, o para obtener un poco de sentido, fíjate, de reconocimiento, de, por fin valgo algo, pero lo hiciste por la vía incorrecta. Entonces, nunca va a ser suficiente, ¿sabes por qué? Porque las personas de pronto sienten un vacío, en semiología lo hablamos como la huella de abandono, y nunca la vas a colmar, por más que busques y cambias de pareja, y cambias de auto, y cambias de casa, y cambias de país, y te sientes insatisfecho, y te sientes infeliz. Y las insatisfacciones son las causas de las enfermedades. Entonces, ¿cómo vas a colmar el vacío? Cuando vas a colmar el vacío con tu ser. Pero te tienes que desprender de todo. Por eso, el camino del amor es el camino del desapego. Pero las personas no lo entienden, confunden amor con apego. Pero el apego confunde mi identidad. Porque entonces, en la medida en que poseo, o controlo, o tengo, soy, ¿no? Las cosas están ahí, y yo las experimento. Tengo una relación, pero yo tengo que saber siempre que estoy completo. Y que nada me hace falta. Y en esa medida, entonces, me voy a relacionar, ¿y sabes qué? Me voy a relacionar con abundancia. Con todo mi ser. Estoy aquí para prodigarte todo mi ser. En una relación, porque ese es el conflicto de las relaciones, y luego se vuelven relaciones tóxicas. No, tengo este, y le robo tantito sexo, le quito tantito dinero. Y entonces, van con mis ausencias. Cuando yo estoy aquí para servirte, ¿sabes qué? Yo voy a ser el que te va a dar amor. Yo voy a ser la fuente que te va a dar afecto, apoyo, comprensión, placer, inspiración, conocimiento, reconocimiento. Pero yo te doy. Y cuando yo te doy, yo lo recibo. Y entonces, ahí tengo una perspectiva y una experiencia de abundancia. Porque yo estoy para dar lo todo. No para quitarte.